Hice huevitos con jamón y ahorita voy a preparar un batido, voy a sacar ya las espinacas, la leche, el aguacate, porque es todo lo que le pongo yo a mi batido, un plátano y una cucharadita de colágeno. En la mañana que creen, según yo me levanté a hacer ejercicio, pues no pude amigos, no pude hacer ejercicio porque como ayer cambié la rutina, entonces amanecí bien adolorida, así que dejé mejor descansar mis músculos ya mañana, mañana lo hago. Hoy tengo cita con el dentista, voy a ir al dentista y también tengo que ir a Hobby Lobby, voy a pasar a Hobby Lobby a regresar una cinta que me sobró y que más, que más, a comprar cinta de la plateada para terminar mis candelabros, porque ya me falta bien, bien poquito para terminar mis decoraciones de navidad y pues es lo que voy a hacer el día de hoy. Voy a licuar aquí esto, uy esto nos está cerrando bien, oiga la Torilla, ya quiere entrar, ya tiene ratito que se levantó, andaba a dar su lata y ahorita ya quiere entrar. Vamos yo creo que a ir primero a Hobby Lobby, ahí no voy a tardar mucho, solamente voy a regresar la cinta que me sobró y comprar la otra que necesito y es todo, pero quiero ir a Ross, porque que creen, no me acordaba de las velas, las velas que van en los candelabros no me acordaba y necesito 6 velas, así que voy a ir a comprar mis velas, también voy a comprar la funda, la faldita que va en el árbol, en la parte de abajo, porque no tengo en color blanco, quiero ponerle una blanca o no sé todavía si en color yute también se le viera bien, así que pues voy a ir a buscarla, el año pasado quería comprarla en el tiempo de las ofertas y se me pasó, cuando fui ya no había, pues ahorita la voy a tener que comprar a precio regular, y que otra cosa, ah, tengo que ir también a la tienda mexicana, así que bueno, pues vamos a andar de callejeros el día de hoy, tengo que limpiar la casa, pero pues ni modo, tengo que irme a mi cita y ya que voy a andar por allá, pues voy a aprovechar. Oigan, por aquí ando, las actualizo, ya fui al dentista, ya fui a Hobby Lobby y pues vengo llegando aquí a Ross, ando ya buscando las velas, pero qué creen, tienen estas tres iguales que son en dorado, pero yo quería algo parecido así, como esta, pero en pequeño, y en pequeño no las tienen, porque ya ven que mis candelabros pues no están tan resistentes, son esferas, es cartón, y siento que una vela así es mucho peso para los candelabros, tiene que ser algo más pequeño, tienen estas rojas, pero nada más son dos, y pues yo necesito seis, imagínense, miren, estas también son en blanco, miren, tienen estas, estas están bonitas, pero también son grandes, tienen varias, miren, tienen tres, oigan, y si las parto a la mitad, ¿creen que me queden si las parto? ¿saben qué? Mejor voy a dejar las velas, porque sí, la verdad, están bien pesadas, y pienso mejor comprar esas que tienen baterías, yo creo que en Walmart las han de vender, así que bueno, pues eso no lo voy a llevar ahorita, lo que voy a llevar es unas servilletas, porque no tengo servilletas para ponerlas en mi estufa, y miren, estoy mirando que tienen ahorita manteles, pero no creo que le ponga mantel a mi mesa, porque es muy raro que yo encuentre la medida, no he encontrado, me han sugerido que yo lo haga, pero no tengo máquina de coser, así que no, creo que me vaya a salir, me voy a llevar un paquete de servilletas, miren, tienen bastantes ahorita, tiene tiempo que no había venido aquí a la tienda, y ahorita tienen muchísimas cosas, muchísimas, tienen muchos candelabros también, estos me gustaron, miren, son sencillos, pero están bien bonitos, y miren este, y esos también están bien bonitos, el año pasado anduve yo buscando uno así, y ya no encontré, tienen bastantes cosas también para este lado, miren, qué bonita está esa corona, miren, bien bonita, voy a ir a buscar ahorita la funda, porque de este lado no las tienen, así que vamos a ir para aquel lado, los soldaditos, esta es una guirnalda, yo necesito una guirnalda también, miren, más o menos así es como la que necesito yo, esta qué precio tiene, está en $14.99, paradas de santa, estaba pensando en ponerle una funda blanca, pero también en yute se vería bien, porque como voy a ponerle decoraciones en yute, tienen esta ahorita, estas qué precio tienen, están en $19.99, están en $20 dólares, creo que nada más tienen esas dos, sí, oh, esa está bonita, ¿verdad? está bonita esta también, oigan, las velas yo creo que voy a ir a buscarlas a Walmart, se me hace que ahí las tienen, las de batería, porque ahorita ahí en Ross nada más tenían una, pero pues como quiera de las grandes, y yo no quiero tan grandes, porque siento que no se va a ver bien, así que estoy pensando, si no las encuentro en Walmart, ¿a dónde iría? ¿a Burlington? yo creo que a Burlington, o regreso a Ross, por las que había ahí, nada más las parto a la mitad, pero están bien pesadas, bien pesadas, es por eso que no me las traje, pero bueno, como quiera al rato tengo que ir a Walmart, voy a ir a comprar la comida de Toby, porque ahí en la tienda mexicana, no venden de la que él come, así que tengo que ir a Walmart, y ya aprovecho y voy a ver, buenas tardes, otra vez los saludo, ya ahorita ya llegó Leo, y qué creen, estamos preparando ponche, ya ni les conté, ese ratito que fui a la tienda mexicana, tenían todo ahí en la entrada, lleno de fruta de temporada, y pues traje un poquito de tamarindo, manzana, guayaba, piña, piña para la niña, creo que está muy ayudada, está muy madura, pues mejor, porque entre más maduro, pues le da mejor sabor, traje tejocote, pero lo traje en almíbar, siento que le da mejor sabor al ponche, que el tejocote crudo, y este ya lo venden así, en almíbar con manzanilla, un piloncillo, porque me gusta ponerle piloncillo, en vez de azúcar, también le pongo flor de jamaica, pero qué creen, tengo bien poquita, miren, sí me alcanza, pero ahí tenían bastante, yo iba a comprar una bolsa, porque más adelante la voy a usar, y canela, también tengo bien poquita, bien poquita canela, va a ser ese rato, pero, qué creen, me dormí, me dormí como, yo creo que como unos, qué serán, como 45 minutos, un coyotito, sí, es que como pues, desde la mañana anduve afuera, no sé, como que, no sé, no sé, te diré que a mí, cuando manejo, salgo a la resolana, como que me agobia, te agobia el calor, sí, es que ahorita está bien mochornoso, increíblemente, yo me fui con chamarra, no hombre, me la tuve que quitar, también, es que la mañana estaba fresco, pero, como las 11, está bien dulce, le echaremos toda, crees, ¿y no? Todas, sí, la voy a escurrir, espérate, no está escurrido, aquí bien, según ya la había escurrido, ahí está, tamarindo, creo que tengo un poquito, ¿no? miren, nada más son, 4, 5, 6, no digo que sí, está bien, está bien, nada más para el sabor, la guayaba está bien llegada, también, y huele deliciosa, ahí en la entrada de la tienda, está bien dulce, dame un pedazo, dulcesísimo, ¿eh? Está gustadillo, cuando está el frío, que está llorando, nada más va, y si hace lo que tiene que hacer, pero de volada, no, no quiere estar allá afuera, pero ahorita, como está bien rico allá afuera, a ver, no, pues ya le pegué, ahorita se abre, mira, ¿ya ves? ¿qué creen? no me acordaba, que vamos a salir ahorita, ya de hecho, ahorita viene en camino Dayana, llega ella, y nos tenemos que ir, porque vamos a ir a unas clases, que va a haber en la iglesia, lo que pasa es que va a haber un retiro, para hombres y para mujeres, bueno, el primero va a ser para hombres, y queremos ir, así que ahorita, vamos a tomar unas clases, y más o menos, vamos saliendo, como por eso, de las 9 de la noche, más o menos, creo que van a terminar las clases, así que ya saliendo, pues yo creo que voy a pasar a Walmart, porque ahorita pensaba ir a Walmart, pero no me acordaba, que tenemos que irnos a la iglesia, y bueno, pues ahorita me voy a dar un baño, porque, pues, no me quedo apestosa, nos atoramos acá atrás en el tráfico, ya son las 6.40, 6.40 de la tarde, 40 minutos estuvimos atorados allá, ustedes creen, estuvimos atorados, y creo que aquí también nos vamos a atorar, ¿sí verdad? no sé, más adelante, no, si va corriendo bien, si va corriendo, pensé, miren, pensé que íbamos a atorarnos aquí, era la toma aquella, los que van para allá, los que van a atravesar la ciudad, era, así estábamos, estábamos así ahorita, y si están hambrientos como yo, pobrecito, que la llena no comió nada, ya no le dio tiempo, sí, ¿verdad? nos vamos a atorar otra vez en el tráfico, vamos a llegar tarde, ajá, miren cuánto tráfico hay, una feria, oh, miren, hay feria de qué lado, ajá, creo que siempre la ponen, me parece que sí, no me acordaba de esta feria, no es cierto, pero esa es la más grande, sí, pero se van acercando, sí, las fechas, para la fecha, y acaba de pasar la más grande de Texas, que está en Dallas, ah, sí, pero pues allá no, nos queda más lejos, si de esta no sabíamos que está cerca, ¿es rodeo también o qué? tiene de todo, sí, es la grande, ajá, pero esa nunca hemos ido, esa es la mamá de Tarzán, pero esa nunca hemos ido, no, pero yo estaba en Dallas, y estaba cerquita, y no me tocó ir, porque cada vez que nos poníamos de acuerdo para ir, algo pasaba y no íbamos, ¿y qué fecha? te la perdiste, acaba de pasar, fue en estas fechas, fue en estas fechas pasadas, sí, pero es la más grande, híjole, quién sabe cuánto vamos a tardar aquí, oh no, pues allá tardamos 40 minutos, tal vez lleguemos tarde, no, vamos a llegar bien tarde, bien tarde, faltan 15, 15, pero está un poquito más retirado, y es que los domingos no hay nada de tráfico, los domingos está libre, pero pues ahorita entre semana, miren cómo está, bien lleno, no, pues ya ni modo, venimos llegando ya aquí a Walmart amigos, ya van a dar las 10 de la noche, y no crean que voy a pasar, porque quiero comprar ya las velas, no, lo que pasa es que mi Toby ya no tiene nada de comida, solamente tiene las croquetas, pero esas como se las combino, yo le doy, ¿qué hacen? ¿se quedaron ahí parados o qué? ¿no? ¿qué hacen? la carne la dejé afuera, ¿cuál carne? la que compramos así, mamá, está atrás, mamá, a Leo se le olvidó bajar la carne que compramos ese rato en la tienda, a ver si nos echó a perder, y a mí me extrañó que se quedaron allá atrás calladitos, no me querían decir, es que yo lo vi, es que dije, ¿qué es eso? pero ¿cómo fue que pusiste la carne atrás? lo que pasa es que como nada más le pusimos una bolsa, dije, se va a escurrir adentro de la camioneta, la puse en la batea, y se la olvida, bajamos todas las cosas que compramos hace ratito, y ahí se quedó la carne, ustedes creen, a ver si nos echó a perder, lo bueno es que está fresco, pero como quiera, este ha sido uno de los días que ha estado más caliente, solo lo cocinamos y ya, bueno llegando ahorita la voy a revisar, y pues yo creo que la voy a meter al congelador, porque ¿qué fue lo que compramos? pollo, pollo, milanesas, y las, ustedes creen, las ahumadas, ya no hay que pensar en ello, madre, las ahumadas, las cuales, chuletas, chuletas, ahumadas, ay no, bueno vamos primero para acá, vamos para acá, porque, no hagan eso amigos, no hagan eso, no hagan eso amigos, bueno, son accidentes que pasan, pero como quiera es la carne, pero bueno pues, les venía diciendo que, me urge pasar, porque Toby no tiene comida, lo que tiene son croquetas, pero en la mañana, él desayuna el trastecito de comida, y como a mediodía, le doy las croquetas, así que mañana tempranito, lo que me va a pedir, pues es su comida, y es por eso que le digo a Leo, no si tenemos que pasar a Walma, porque me decía, pues nada más vas a comprar las velas, ya las compras mañana, pero le digo, no mi Toby, no tiene comida, y para dónde está, la comida está allá, para qué lado, todas las cosas que tienen aquí, están sacando más cosas, más cosas, ya necesito empezar a comprar, ay no, este año no va a haber regalos, este año no, este año no creo que haya regalos, los muchachos, que ellos fíjense, que no me exigen regalo, nosotros le compramos, porque pues les queremos obsequiar algo, pero ellos no son de que me exijan, que quieren regalos, ya están grandes, cuando estaban más pequeñitos, si me pedían juguetes, pero ahorita pues ya están grandes, y donde para acá, ya crecieron, miren, miren, ya crecieron mucho, oh, tienen todo esto lleno, porque van a acomodar mercancía, verdad, temprano yo creo, ahorita en la noche, es lo que utilizan, trabajan verdad de noche, donde está, miren para los perritos, no, pero Toby, nosotros no le compramos esto, porque, él rompe todo, no le dura nada, donde está, de aquel lado, miren este huesote, que haría Toby con este huesote, no creo que, no creo que le haga caso, le compramos la vez pasada, a uno de los chiquitos, no amor, aquí es la comida de gatos, aquí no es, es de aquel lado, sí, es de este lado, le compramos la vez pasada, no, ya nos pasamos, andamos perdidos, como si no conociéramos aquí, no amor, no está, sí, es lo que le digo, que le compramos la vez pasada, al chiquito, y no le hizo caso, un ratito, lo estuvo tratando de comer, pero ya después, ajá, sí, ya después, ya lo dejó, miren, aquí está la comida, esta es la que le gusta mucho a él, de esta, pero aquí, le voy a llevar este paquete, que es más grande, este, le necesitamos comprar, esto a Toby, oh, mira cómo se ven, pues ya tiene el suyo, ya tiene el que le compramos, la vez pasada, y se lo ponemos solamente, cuando está más frío, pero, no le gustó mucho, no le gustó, no le gustó mucho, cuando está frío, sí lo necesita, tremendo, sí, pero cuando ya no, se lo espera, es bonito, ¿cuál? es una camisita, así, mira, dice, reindeer and training, y él tiene también, el de su cumple, el de Superman, y casi no lo usó, nada más, se lo pusimos como unas, cuatro veces, cinco veces, mira, una abejita, una abejita, pero ese está, para un perrito más pequeño, es Tobito, miren, antes no se la comió un animal, también, ¿cómo la miraste? porque, como, como pasé por aquí, porque está la puerta, dije, ¿qué es esto? carne, y luego ya le dije, papi, ¿qué es eso? este ya está frío, es que las dos son más rico, caliente y frío, lo puedes tomar, pero ahorita lo herví, bueno, lo puse a hervir, para que no se me vaya a grill, porque lo estuvimos cuchareando, quedó bien bueno, si lo probaste, todavía no, todavía no, como ya lo puse a hervir, mañana lo pruebo, ya me llené como quiera, ¿cuántas tostadas se comiste? dos, y luego el pan, y es que queríamos pasar a cenar, los machetes que les enseñé la vez pasada, y según ellos cierran a las 10 de la noche, ¿y qué creen? pasamos, y ya habían cerrado, eran ¿qué? las 9.20, 9.30, más o menos, más o menos, se supone que tendrían que tener abierto, y ya habían cerrado, así que pues nos tuvimos que venir así, ya habían dicho, es que está muy frío encerrado, y pues le tocó comer, hoy ya no hay nada, tostadas y empanadas, empanadas de queso, ya tenía tiempo que no comía pan, así que, a mediodía me comí una ensalada, pero como, tenía pollo, porque era pollo como asado, y tenía este, tomatitos, lechuga, un montón de vegetales, pero eso, nada más si sabía, nada más un rato, nada más un rato, así que cuando salí del trabajo, dije, tengo mucha hambre, pero solamente, nos dio tiempo, para venir a arreglarnos, y ya, irnos, que arreglarnos, pues ya nomás dejaste tus cosas, pues, dejé mi uniforme, bueno, si yo también me estaba cambiando, dejé mi uniforme, me lavé los dientes, me cambié de zapatos, y me vine, y yo que comí, tenía hambre, imagínate tú, tenía mucha hambre, pero ya me arrepentí, porque ahora me siento muy llena, ahorita hay que ir a salir, a caminar allá afuera, las escaleras, sube y baja, sube y baja, pero ya tus hermanos, ya están durmiendo, voy a seguir bien, callito, todavía también tenía hambre, que le dimos una zanahoria, ¿ya te la terminaste? ¿Terminaste la zanahoria? ¿La terminaste? ¿Dónde está? A ver, vamos a ver, oh, no se la terminó, Toby, ¿no te la vas a terminar? Cometela, cómetela zanahoria, cómetela, o ya no la quieres, la guardamos para mañana, es que se quería comer la zanahoria, allá en la alfombra, y le dije, no, todavía en tu cama, porque normalmente, él come ahí en su cama, cuando le damos zanahoria, o cualquier vegetal que le guste a él, pero pues ahorita quería comérselo, ella yo creo que ya quiere irse, me da dando vueltas, y si ya es tiempo de dormir, sí, no, todavía acá, a tu cama, ahí en tu cama, cómetela, o si ya no la quieres, dámela, ¿ya no la quieres? dámela, dámela zanahoria, no, ¿me la das? ¿me la das? ¿te la vas a comer o no? a ver, dámela, 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 eso, qué lindo, qué obediente, si la quieres, o ya no la quieres, ah, si la quiere, pues ya cómetela, cómetela, porque ya es tarde, no, todavía ya no, acá, acá, cómetela ahí, miren, está de terco, que quiere ir allá, Tobito, no hay, acá, Toby, Toby, no, es que ya vio que lo estoy grabando, por eso está dando vueltas como loquito, mírenlo, ay no, pues bueno, vamos a lavar los trastes ya, y a partirnos a acostar, que como quiera puse a hervir el ponche, y se me hace que va a tardar, sí, va a tardar un poco, ya estoy cansada, como quiera que tienes que bañar, ya comí, ya me voy a bañar, y me voy a acostar, a la cama, ya son las 10.40, casi las 11 de la noche, ya no me duermo tan tarde, pero hoy, es que, es que, se alargó el servicio bastante, y pues salimos un poquito más tarde también, y es por eso, pero bueno, pues ya ahorita ya nada más, vamos a levantar aquí, limpiar aquí tantito la cocina, y ya me sento, ya se pasó una hora de ir, tiempo de dormir, sí, ya está comiendo, ya está comiendo, le encanta la zanahoria, pero, se estaba haciendo del rogar, está bien rica, está bien rica, ¿verdad? ¿eh? está rica, gracias, me gusta, me vi, y la cosa, la come con ganas, yo quiero probarla también, su galleta, la zanahoria, todo, se lo va a comer ahí, siempre, siempre en su cama, no sé por qué, pero él no usa su, su traste de donde come su comida, no, prefiero en su cama, ajá, las croquetas y su comida, sí, la come acá, pero, los snacks, nada acá, ¿verdad Toby? y si quiere estar cómodo y, y, preparando su ropa, ya se va a ir a bañar también, ok, tengo mucho frío, no está frío, está rico, creo que fue por la leche que tomé, chau, Chau. Chau.